Más Es un comienzo ahora, después de la derrota Otra vez se comienza, así como se empieza Es un comienzo ahora, después de la derrota Otra vez se comienza, es un comienzo ahora Corro, que corro, que corro, que corro, que corro, que corro, que corro Camino, estado tranquilo, pocos segundos yo lo he perdido Y ya me destino, se ha cambiado en decisiones que he cometido Fuego que toco todavía no aprendo Una mano inquieta que tengo, así da lo que rompo y mi fuerza Inteligencia que tengo se va, nunca más regresaré